Indudablemente es un equipo que es nuevo en la Liga Nacional, pero que viene haciendo las cosas muy bien, que ya en muy corto tiempo ha dado de qué hablar con el Campeonato Nacional, este equipo de Santa Lucía. Anda pasando un buen momento en el torneo local. Y bueno, aquí nos toca enfrentarnos a un equipo que viene trabajando bien aquí en Cielo Guatemala, y esperamos nosotros a prisa estar a la altura de un rival bueno como el que vamos a enfrentar. Para este juego. Mauricio, ¿cómo revertir la situación que vive Sapliza actualmente en cuanto, por ejemplo, la mala racha de cuatro partidos ya sin ganar, los goles que les han marcado en táctica fija, los delanteros que están un poco apagados en los últimos partidos, las rotaciones también, y el tema de ganar como visitante, ¿cómo siente que llega su equipo y cómo mostrar, Mauricio, con todo esto que le comentaba yo, la mejor versión del equipo en este debut de Liga con Kakáf? Gracias. Sí, esperemos estar de acorde a las exigencias a la altura de este torneo internacional. Cambia bastante muchas cosas de lo que es el torneo local al torneo internacional. Esperemos que entremos bien en el juego, que entendamos y desarrollamos bien lo que queramos. Ajustar las otras cosas que por ahí mencionaste. Ese ha sido un tema de nosotros, hemos sido muy claros y somos conscientes de algunas situaciones que hemos dejado de hacer y esperamos estar firmes en todos esos aspectos para este siguiente partido.